Muere lentamente todo mi interior Porque la distancia es cada vez mayor No hay kilómetros, solo indiferencia Aunque compartimos una dirección Unas escaleras y una habitación La vida no es vida, no sin tu presencia Pídeme un deseo, lo hago realidad Pide las estrellas, las puedo bajar Aunque debo pelearme con el cielo Te regalo todo sin mirar atrás Te siento tan mío y no abro los ojos Para ver la realidad Pídeme la vida, te la puedo dar Pídeme un momento, la eternidad Te concedo todo para que regreses Dame solo un beso de sinceridad Si lo siento mío no hace falta más Me muero de ganas, quiero convencerte Pide lo que quieras que mi soledad No estará dispuesta a sentir por siempre La necesidad de otra vez tenerte Pide lo que sea solo si es verdad Que tu corazón no me olvida Y siente la necesidad De volver a verme Yo te doy la última oportunidad Aunque mi silencio te dé muchas más Es grande la espera y crece la agonía Dime cómo logro retener tu amor Dale una esperanza a este corazón Vuelve aquí conmigo y quédate en mi vida Pídeme un deseo, lo hago realidad Pide las estrellas, las puedo bajar Aunque debo pelearme con el cielo Te regalo todo sin mirar atrás Te siento tan mío y no abro los ojos Para ver la realidad Pídeme la vida, te la puedo dar Pídeme un momento, la eternidad Te concedo todo para que regreses Dame solo un beso de sinceridad Si lo siento mío no hace falta más Me muero de ganas, quiero convencerte Pide lo que quieras que mi soledad No estará dispuesta a sentir por siempre La necesidad de otra vez tenerte Pide lo que sea solo si es verdad Que tu corazón no me olvida Y siente la necesidad De volver a verme Muere lentamente todo mi interior Porque la distancia es cada vez mayor Mi vida no es vida si contigo hoy no Mucho amor Lo que sea solo si es verdad Quiero sentir preferido Respecto uno Para si攻 una positiva Muere lentamente todo mi Projekt Quiero saying Quiero que ser Quiero ser Quiero Quiero Gracias.